¡Suscríbete al canal! 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 Que mueren sin gastar el ulti Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no tocan el ulti? ¿Por qué no lo hacen? Es como que hay veces que el jugador Se empecina tanto en escapar Que se olvida de que tiene un ulti Lo digo en serio, obviamente Un men que juega bien No se olvida nunca Pero hay muchas veces en las cuales Capaz que el ulti no te permitía sobrevivir Pero si aportaba una cantidad Significativa de daño muy alta Si aportaba una No sé, lo que sea Pero una habilidad por algo está La mayoría de los héroes tienen habilidades Muy buenas, por así decirlo Más que la palabra muy buenas Podríamos decir habilidades que para algo El parpadeo ese Encima el asesino le tira bien jugado Sorry le pone No sé por qué tocó Para mí que quiso tocar la primera, ¿no? Quiso tocar la primera y largó parpadeo Creo que se le Hizo un misclick Creo que hizo el misclick Bueno, le metió daño a Marty Sama Tammus vs Marty Sin experiencia Batalla complicada Bueno, bueno Le enganchó la ulti La encontró a Misha La encontró a Misha La derecharon a dormir Misha no tiene maná Shange Se debería armar el libro Shange Es un héroe Es un héroe que se arma el libro Como ítem core O sea, como ítem Predefinido También aumenta la velocidad de movimiento Y a buscar A todo esto va A 8 kills O sea, va muy potente A 8 Va 12 de 12 en participación Bueno Nada mal Nada, nada mal Recuerden chicos Que una Uf, clava la ulti Que rápido que limpia el blue Que rápido que limpia el blue Hermano Que rápido que limpia el blue Shange con el ulti Eh, les iba a decir Que recuerden que Shange Es una heroína Que tiene la capacidad De tener el mayor farmeo Comprobado esto Por un midlaner De todo el juego Y ahora voy a explicar El por qué Bueno, bueno Clava la uu No tiene la ulti Shange Si tuviera el ulti Si tan solo tuviera el ulti Pero no va a poder tenerlo No va a poder tenerlo Si tan solo tendría el ulti Si tan solo Bueno, ahora si lo tiene Ahora si lo tiene Y se lleva la kill Y se lleva la kill Y le mete daño Lo quiere a Rogelio Va la doble Va la doble Triple kill de Martizama Cuidado con el muchacho Del wombo combo Y encima de la inmunidad Le mete la segunda La quiere buscar a Shange No la puede alcanzar Le mete la primera Va al básico Va al básico Cuidado la vida Guarda la vida Guarda la vida Uf, uf, uf Cuidado, cuidado Y para el lobby Y shut down Y otra kill Y got like Eh, es muy buena Es muy bueno jugando Shange En realidad es muy bueno Jugando absolutamente todos los héroes Pero se le da muy bien La heroína esta Quitando obviamente El tema del parpadeo Lo que pasa es que el parpadeo No tiene nada que ver con el héroe O sea, puedes piquear cualquier héroe Y... Y tocar un parpadeo mal A mi lo peor Nunca les ha pasado De... De... ¿Cuál fue el peor error? Que recuerden Comentenlo Ojo, el daño Ojo, el daño al tanque Le mete daño a Missha No, no, no era Missha Era Cecilion ¿Cuál fue? 2.900 de daño a Cecilion Le puso 2.900 de daño a Cecilion Eh... ¿Cuál fue el peor error Que tuvieron alguna vez en el juego? Pero no cuentan errores De cuando eran novatos O sea, errores actuales Errores de... El último mes Supongamos O sea, o por lo menos ¿Cuál es el error más grande Que tuvieron en el juego? Que recuerden Buena ulti Tire al pobre Milla Pobre Milla Pobre Milla Ni el ulti Ni el ulti Ni el combo El rojello Que lo quiera agarrarle Mete la primera Mete la inmune Guarda la vida Guarda la vida A escapar Lo que tiene Shange Es que si bien Tiene buen daño Y DPS actualmente Tiene muy baja vida Ojo, ojo Puede ser la doble Puede ser la triple Le conecta daño Doble kill de Claudio Puede ahora recibirla Tiene Shange Otro legendario Cecilion escapando 5 segundos para el ulti Por un poquito no Murió Ceci Eh... Como les decía Que... Shange Es una heroína Que resiste muy poco Pero muy poco Y creo que es un héroe Muy contereable Aunque lo hayan bufeado Nunca, nunca Vamos a ver una Shange Por lo menos actual Hablo de la actualidad En el competitivo Porque O muy pocas veces La vamos a ver Porque es un héroe Que es muy fácil De conterear Y evitar por completo Su daño O sea, Shange No puede mover el ulti Y esto es lo que estaba diciendo Con respecto a la heroína Si quieren realmente Poner potente a la heroína Deberían hacer que el ulti Se pueda mover de dirección Mientras la está ejecutando Al estilo de las habilidades De una Kimmy Bueno, bueno Le conecta daño a Misha Y Misha que barbadea No, no Cecilion barbadea Le conecta la ulti Y va a darle teado Otra que no ha aparecido Otro legendario Termina muriendo Franquito Bien Todo por medio Todo por medio Todo por medio Avanzamos en medio Le va a meter daño A Martis Martis que Tiene que retroceder Tutor Hiperbang Bueno, no Mi no entender Mi no entender Puso la segunda Y gasta el ulti Y gasta el ulti Mete el daño Y mete el daño Mete el wombo Mete el combo Igualmente No notan como que Shange La pueden buffear Y lo demás Pero Como dije hace un rato Es un héroe que Siempre lo vas a poder Conteriar Por lo menos Desde mi punto de vista Creo que Shange Es una heroína En la cual siempre Vas a poder Conteriar sin problemas Buena ulti Tireal Buena ulti Tireal Totalmente sarcástico Porque el hecho De que el ulti Sea para un solo lado Hace que héroes Como por ejemplo Chou Roger Cualquier Bruno Cualquier héroe Que tenga un poco De movilidad Instantánea Te 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 cancela todo Es que te cancela todo Ojo el daño Ojo el daño al tanque Ojo el daño al tanque Igual No niego que ahora Shange Está muy bien En buenas manos Shange Es muy molesta En buenas manos Una Shange No muere mucho Con esto ya lo digo todo Bueno 24 Ojo Ojo Brother Para la próxima No escribas No toques la tienda Cuando estás vaqueando Estabas a un metro de la base Era mejor ir caminando Que Quedarte paradito Pero bueno Paradito vaqueando Se fue a dormir De cualquier manera De cualquier manera Llegó al nexo De cualquier manera Llegó al nexo Minecraft Le pone El franco A alguien de su equipo Supongo A alguien de su equipo Ok El lobito que metía Bueno El franco es bueno El franco es el que mejor Está jugando en su equipo Fue el único que logró matar A gameplay Y lo está haciendo bien Claro Debe estar súper enojado Porque su equipo Es una Es una cosa Que no sirve para nada Vamos a decirlo así Sin utilizar ningún término Que ofenda Ok ok Martis Que escapa Martis Se banca bastante bien El daño de Shangé Se podría armar Ah se armó Se armó penetración mágica Uy Tigreal Pero que malas ultis Que mete Que malas ultis Pero Tigreal Hermano Te faltan Como 55 mil neuronas Para meter una buena ulti Ahí la defendió Shangé Le clavó la ulti Y le metió el daño Por el costado Le metió el daño Y Rogelio que come Y Rogelio que come Y Rogelio que recibe Ganchito de Franquito Otra vez el daño Le mete la primera Doble kill Lo que pega A donde pega Tiene el ulti Entre se regenera vida Y esperar a tener El combo de nuevo Para mi Igual A ver Creo que a Shangé Le tendrían que reducir Un poco el cooldown Del ulti Muchos me van a decir No Estas loco Si eso es lo que No tiene ni cooldown Tiene menos de 15 segundos Que se lo reduzcan Un poco más Chicos No pasa nada Nadie se va a morir Si le reducen el cooldown Nadie se va a morir Bueno si el enemigo Si le reducen el cooldown Pero Shangé No es un héroe Que esté roto No pasa nada Si le bajan Un poquito El cooldown Del ulti Ya está abajo Si pero que se lo bajen más O sea Me gusta realmente Que Shangé Este en el meta Porque es un héroe Que pasó durante tanto tiempo Desapercibido Ojo el daño Ojo el daño Que le puso Ojo el daño Ven lo que digo Ven lo que digo Ven lo que digo Lo fácil que es esquivar La ulti de Shangé O sea Shangé es una heroína Que depende mucho De combos Depende mucho De que inicien Y dejen a todos A los héroes en fila Y ni eso Porque solamente le pega El primero Si por delante Está el tanque Los que deberían Recibir el daño Que son los héroes débiles No lo reciben Entonces Shangé Solamente le aplica daño Al tanque Porque el ulti Pega el primer objetivo No pega lo que está atrás Eh No lo sé Me parece a mí Que franjito dormir Me parece a mí Que franjito dormir Que Shangé está muy bien En el meta Que en buenas manos Puede carriarte una partida Sin problema Actualmente Shangé te puede carriarte Una partida sin problema Pero que Es muy fácil de evitar La mejor forma Uy Rogelio dormir ¿No? Rogelio dormir Clavó la ulti Y no le sirve Clavó la ulti Y no le sirve Lo va a buscar La Ceci Ceci que la esquiva Shangé El Ceci a todo esto Comió el karma absoluto Cuando murió arriba Que estaba baqueando Por haberle puesto Bien jugado Cuando Cuando el para gameplay Parvadeon Eh Ay Algo les estaba por decir Con respecto a A la heroína O sea No a la heroína De Ya saben que A la heroína De Shangé Viene Ay no No me olvidé Me olvidé Que era Es que hoy estoy Hoy estoy con la mente En otro planeta Ah si Bueno pasa que Estoy en la mente En otro planeta Porque como hoy Se juega la MDCL Y hoy estoy grabando esto Entonces estoy pensando Si subir esto hoy O subirlo al día siguiente O subir la MLSL mañana No lo sé No lo sé Pero que este gameplay Se sube hoy primero Se sube hoy primero Lo que si no sé Cual va a ser el gameplay De la noche Porque si ya hay MLSL Que se juega Ahora Ahora A penitas Termino de subir esto Entonces ya tengo que subir MLSL a la noche No quiero hacerlos esperar Bueno bueno Le mete buen daño Buen daño el tanque Y puede realizar la doble Y va la doble Y va la doble Y va el daño Le conecta lo quiera Cecilio Cecilio Que le clava la ulti Caja se va Deleteado Triple kill Lo que pega Y va la mañac Y va la mañac Tiene la mañac No creo que sea una mañac Es muy difícil Hacer una mañac Con Shange Es muy difícil Tienes que tener a todos en filas Ojo la mañac Nada es imposible Nada es imposible Y ve el legendario Y no la mañac Y no la mañac Por un pelo De huevo Surcoreano Le mete daño Ahora Martizama Doble kill El shot down Se lo termina llevando Caja Bueno la falsa mañac No llegó Sabas GG boy Y estoy viciando Vici para lo mejor Shange del mundo Y también hay que aclarar una cosa Shange es muy buena Pusheando Muy pero muy buena Pusheando GG 26 1.9 de score Y 16.8 en total Una locura Una locura lo que carrea este men Y Shange una locura El daño que mete 150k 150.000 de daño Chicos Así que bien gente Este fue el video del día De chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su recolino Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega tres Una partida tres Rach Chau 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 ¡Suscríbete al canal!